¡Cumbia! Y ahora, el quinto volumen ¡El grupo cinco! Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar ¡Como de garro! ¡Me grita linda! Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás ¡Sí! ¡Te sigo esperando, amor! ¡Regresa pronto a mi lado! Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Así ¡Petito, vení! Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suena ¡San, san, ven, ven! ¡San, san! ¡Una bulla! ¡Eso! ¡Elbe vive! Siempre en nuestro corazón ¡Tributo, homenaje! ¡Aquí en un segundo! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre rato Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Eso! Y las mujeres solteras Con la mano arriba ¡Mano arriba! ¡San, san! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Así que rico! ¡Hola, domingo! ¡De fiesta! ¿Será que me ayudas? Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Eso! ¡Elmer vive! Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente ¡Qué rico a recordar! Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Mi amor Sí Chiclayo Y de otra primera Y de segunda Pepito Minis Y todo el mundo Con la mano para arriba Y la palma que suene ¡Sa! 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 ¡Eso! ¡Eso! Y la vueltita La vueltita La vueltita ¡Sa! ¡Ey! 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 ¡Oye, qué rico! ¿Qué coro dice? Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero, mi amor Para que yo quiero La vida Si tu amor Ya no es para mí Para que yo quiero La vida Si tus besos No son para mí No son para mí ¡Aplausos!